Amigo, Gilberto Toro, sociólogo y ya amigo de la casa. Gilberto, posiblemente una de las personas que yo más conozco que está involucrado con esto, que es una situación incansable, que a veces recibes críticas a algunas personas, pero ¿por qué? Si ese muchacho tiene que ir para la cárcel. ¿Cómo has sentido tú lo que ha dicho el Ministro de Seguridad, de que hay que ver esas dos aristas, pero principalmente la de buscarle llegar a esos muchachos? Buen día. Mira, mira Ángel, nosotros definitivamente en este tema, y me sonrío porque de verdad que esto es como un déjà vu. O sea que hablar de pandilla para mucha gente le crea picazón. Es como, hay tres temas que hemos investigado nosotros, que hemos visto, que causan escosor, molestia en la sociedad panameña. Pandilla, VIH-Sida y el tema del homosexualismo. Ah, aparte del embarazo en adolescente. Esos cuatro temas, la sociedad los rechaza y se van a los extremos, a tal punto que no quieren ver a una estudiante embarazada estudiando, no quieren saber de los derechos, del tema de género. Género es una palabra prohibida. En la sociedad panameña, el VIH-Sida le tienen terror y pavor, y las pandillas, todo el mundo los quiere ver encerrados, cadena perpetua y todo este tema. Sin embargo, se olvida de algo. Estos chicos no vienen, no son procreados ni por gente de Marte, ni por Júpiter, ni por Venus. Son terrestres, hijos de vecinos, de vecinas nuestros. Y que de alguna manera el sistema falló para poder darle respuesta a todos esos derechos que tiene cualquier ciudadano, el sistema falló y ante esa falla se lo entregó a las pandillas. Es como esta respuesta del sistema educativo, que un chico que se porta mal, la primera respuesta es para la calle, fuera del sistema. O sea, que prácticamente está entregando la hoja de vida de ese chico a las pandillas. O sea, este chico está disponible, vive en tal lugar, y está dispuesto a ser un buen sicario, por ejemplo. Y definitivamente cuando uno pierde de vista eso, obviamente que vamos a tener en ese barrio una situación que vamos a empezar a hablar de delincuencia. Y mal llamada delincuencia juvenil. Yo siempre digo que cuando se etiqueta los actos delictivos por jóvenes y se le llama delincuencia juvenil, se quiere decir como que la delincuencia tiene tapa. O sea, la delincuencia en este momento es joven. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó con la delincuencia juvenil, pues? ¿Ves? Entonces, el tema pandilla en Panamá ha sido muy mal manejado. Y definitivamente le ha tocado a la policía atenderlo cuando no debería ser así. Porque una cosa es atender el crimen, la delincuencia desde las pandillas, y otra cosa es intervenirla socialmente. En ese sentido, entonces, ¿cómo aprecia lo que ha dicho el Ministro de Seguridad? A pesar de que, como usted menciona, no debería ser la policía en ese caso. Me ha tocado incluso ver a miembros de la policía, hay que decirlo, que han tratado de conciliarse con estos jóvenes y buscarle un derrotero mejor. ¿Qué no debería ser, Ángel? La policía tiene un trabajo que tiene que atender la comisión del delito, prevenirla e intervenirla. Esto ya es un tema enfocado hacia la delincuencia, hacia el crimen. Sin embargo, durante cinco años, vimos a una policía siendo Mides, Minza, Meduca, Pandeporte y NAC, porque la policía quedó sola. Si algo yo, en algunas intervenciones que tuve con algunos comisionados, les dijimos, están desgastados y se quedaron solos. ¿Por qué? Porque definitivamente los ministerios, en el periodo pasado, la mayoría no asumió el papel que le correspondía. En este sentido, vimos, por ejemplo, policías encargados de organizar ligas deportivas, talleres de valores, visitas las escuelas para estar impartiendo diversos temas, acompañando a los jóvenes para arriba y para abajo. Pero, ¿dónde venía aquí, de repente, esa contradicción? Que muchas veces lo que veía la gente en los barrios era que ese policía que veían, de repente, pateando balón en la cancha del barrio, en la noche estaba pateando una puerta, participando en un operativo. O sea, la gente decía, ¿cómo es esto? Y hasta en cierta forma, en el buen sentido, y tú que conoces muy bien los barrios, esto era como una especie también de espionaje. En el día yo estoy en el barrio, estoy viendo el movimiento del barrio, estoy viendo qué es lo que es, como se menciona en los barrios, y resulta que entonces en la noche voy derechito a donde ya yo ubiqué qué es lo que está pasando. O sea, que a pesar de la buena intención, de todos modos hay suspicacia de algunos sectores. Esa policía comunitaria que se empezó a vender muy bien, que conocía al barrio, que conoce a los vecinos, que es amigable, en alguna manera también experimentó el desgaste. Y ahí es donde viene una cosa, si ya tú eres vecino mío y no te veo como autoridad, en un momento dado es muy fácil perderte el respeto. Llámese, te suelto bala, llámese, te digo palabras groseras, llámese, te invito a pelear, todas estas cosas. Entonces, cuando uno ve que el policía cae en una situación, si maltrato es malo, y si toco cabeza y estrecho mano también es malo, algo no está funcionando. Ese policía va a entrar en crisis. No sabe si sonreír o poner cara de piedra. A pesar que él ha sido entrenado, preparado para este trabajo como policía comunitaria. Incluso algunos han experimentado que el parecer más civiles que uniformado, para no decir militar, porque en Panamá no tenemos ejército, y ese es otro enredo que tiene la misma mentalidad del policía, que el uniforme lo hace sentir un uniformado militar, cuando es un uniformado, pero con características que deben ser civiles. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? El panameño inmediatamente, por decir así, no quiere diferenciar si es un policía o un guardia de seguridad. En este sentido, le está perdiendo respeto al uniforme. Por eso es que tú has visto todos estos cambios de uniformes, buscando la manera que la gente vea un uniforme y lo respete. ¿Qué pasa aquí? Sí, la policía logró entrar a los barrios, desarrollar proyectos y programas desde el punto de vista de ellos. Pero definitivamente, como no es su área y tampoco tiene los recursos, ningún proyecto que no sea sostenible va a tener resultados. En este sentido, y más cuando va amparado en el dar, el dar, el dar, el dar, y no medir y no esperar resultados concretos. De ahí vamos al punto de cómo lograr que ese joven pandillero se anime para actividades que son de cara a la comunidad, ¿no? Y creo que tú estás involucrado en unas fundaciones. Sí, estamos trabajando. ¿Cómo se está experimentando eso de llevar a los jóvenes que tienen pensamientos, a veces, que van en contra de la comunidad, de la corriente normal, y decirles, ¿sabes qué? En un momento dado de tu vida, tú vas a poder tener una tarjeta de débito, llegar a un cajero y sacarlo, que para ellos es como otro universo, ¿no? Sí, mira, es tan cierto lo que tú acabas de decir, que es otro universo, que para ellos, por ejemplo, la mañana no empieza a las 7 de la mañana, mucho menos a las 6. El día empieza a la 1 de la tarde, ¿ves? Entonces, la dinámica de ellos es totalmente aislada de la de nosotros. La importancia de... ¿qué importancia tiene o no tener cédula? ¿Qué importancia tiene tener una cuenta? ¿Qué importancia tiene un recibo a nombre de...? Todas esas cosas no están en el chip del chico que forma parte de una pandilla. Pero acabas de mencionar algo bien interesante y tiene que ver cómo empieza esto. Mira, lo peor que puede suceder, y ojalá que este gobierno no cometa ese error, lo peor que puede suceder, que el presidente, el vicepresidente, les haga un llamado. Eso no funciona. Eso no funciona. Cuando tú haces el llamado, y más a población como miembro de pandilla, y tú dices, los invitamos a que conversemos, te estás comprometiendo seriamente. Y si habla de que va a haber empleo, va a haber plata, va a haber casa... Mira, si hay alguien que tú no le debes echar cuento, es al pandillero. Porque te va a pasar la factura de mil y una formas. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, se trabaja... Nosotros en la Fundación Esperanza, donde estamos en el área de Santana, se trabaja con el que quiere cambiar. No se convence a nadie de que, oye, deja esta vida, mira que te vamos a ofrecer empleo, te vamos a ofrecer... No, 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 no. No se promete lo que no se tiene. Se trabaja con el que quiere cambiar, y sobre todo, se le expone claramente las condiciones de participación. Porque esto no es campaña política. Aquí no es llegar y decir, jóvenes pandilleros, entreguen sus armas. Nosotros, gobierno, nosotros lo estamos invitando a que cambie su vida. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque él pone su cronómetro, y el cronómetro empieza a andar, y dice, mira, a mí me dijeron que me iba a dar empleo. Han pasado tanto tiempo y no he conseguido empleo. Ya, entonces me dijeron que me iba a dar plata. Ha pasado tanto tiempo, y empiezan a perderle respeto a las propuestas. ¿Qué sucede ahora? Ahora hay que cambiar el chip. Ahorita mismo, por ejemplo, el empleo no abunda. La empresa privada está muy sigilosa. El mismo gobierno está por ver cuáles son los proyectos donde se puede... Entonces, obviamente, una propuesta como empleo para esta población no va a ser fácil. Hay que entonces estar claro. Hay que prepararse para ser competitivo. Y en este sentido, prepararse satisfaciendo necesidades básicas, pero con el enfoque de ser competitivo. Entonces, definitivamente, esto requiere todo un proceso solamente, Ángel. El observar, el acercamiento, el saber qué proponer y cómo proponer. Eso requiere un tiempo. Esto no es una cuestión de que le hago un llamado, nos reunimos mañana, y empieza a trabajar los chicos y empiezan a recibir dinero. Esto no funciona así. Entonces, todo esto que se armó anteriormente, hay que como desmembrarlo para volver a construir basado en qué? En confianza, en respeto y credibilidad. Si no tienes esos tres, lo que vayas a hacer va a tener un periodo de vida muy corto. Y lo que ha sucedido durante todo este proceso, en el que incluso nosotros hemos estado en algunas veces participando y en otras veces como observadores, es que ningún proyecto concluye, porque todo se ve en alguna forma manejado, afectado por los intereses políticos partidistas del gobierno de turno. ¿Qué significa eso? Lo que se empezó no se deja terminar. Y que todo lo que se empieza se desbarata, se cae. Ahorita mismo, ¿por qué yo hablo de que hay que desbaratar? Porque definitivamente los resultados de las intervenciones anteriores no mostraron lo que se esperaba, inversión versus acciones, igual resultado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Definitivamente hay que retomar lo que repito, confianza, credibilidad y respeto. ¿Sabes qué vamos a hacer, mi estimado Gilberto? Yo sé que tienes un proyecto, una fundación que está logrando que los jóvenes se acerquen, la propia iniciativa de ellos para hacerlo. Y yo creo que en otro momento, cuando pase un poco más de tiempo, puedas regresar y hablarnos sobre eso. Hubo fracasos durante el periodo pasado, con esto de los pandilleros hay que decirlo, me recuerda hace un par de años cuando un joven fue a comprar una caja de cerveza con un cheque que le estaban dando. Y eso, pues, obviamente no fue el resultado que se esperaba. Gracias Gilberto, sociólogo, amigo de la casa. Investigador social, Ángel. Investigador social, perdóname. El sociólogo académico es Danilo. Ah, Danilo. Entonces yo tengo que poner mi sello de investigador. Voy a ponerlo aquí, investigador social. Correcto, a la hora. Y que ha estado muy involucrado con resultados exitosos con jóvenes panameños. Me toca decirlo, que conozco uno y me recordaba siempre en el caso tuyo, Gilberto, que esta persona, por eso siempre uso esa frase, esta persona en un proyecto que tú estabas en Colón, esta persona me decía, por primera vez entré a un cajero a meter una tarjeta y a sacar plata. Y lo más importante me decía, por primera vez pude llegar a la tienda de un paisano y él me dijera, no te preocupes, puedes fiar conmigo. Le cambió la vida y se sintió dentro del sistema social de la comunidad. 6.40. 6.40.